... del equipo de su país que jugó contra México una serie de Copa Davis de 1996 celebrada en el club alemán. Hernán dará sus puntos de vista de lo que fue. Bueno, me acuerdo especialmente muy bien de esa Copa Davis porque fue muy difícil para nosotros. El primer punto, Gastón Estreita pierde ante Hernández. Me acuerdo que fue un partido fantástico. Frana no pudo venir porque estaba con una lesión en el codo. Y bueno, después entré con Lavalle y fue un partido para alquilar barcones, como decimos nosotros. Creo que había unas 7.000, 8.000 personas en el club alemán. Estaba estadio lleno. Yo iba ganando dos sets a 0, 4 a 1 arriba en el tercero y empezaron un cambio de lado a arrojar los almohadones y unos frascos de shampoo pequeñitos que había, que repartían las promotoras. El partido se paró como 10 minutos, 15 minutos, todos los volvois juntando esos almohadones y los frascos. Y ahí Leo lo dio vuelta, lo dio vuelta. Perdí 7-5 y 7-5. Y fuimos al quinto set que fue maratónico. Gané 7-5 en el quinto con un punto, todavía me acuerdo, fue un passing a la carrera que terminé tirando en el piso. Y no vi, lo único que vi fue a Daniel García, el capitán nuestro de ese momento, que saltó de la silla y yo salté. Entonces me paré, salté. Y fue una linda experiencia. Acá nos trataron muy muy bien, como siempre que vine a México nos han tratado de primera. Y esa serie especial, se notó que había una amistad entre los dos equipos, si bien entrábamos a la cancha y nos matábamos. Me acuerdo que el otro día el doble tuvimos match point, con una golea de negro albano, de derecha. Ahí para definir y no la definió, se perdió ese partido y bueno, después Alex Hernández me ganó a mí en tres sets. También hubo una serie impecable Alex en ese entonces. Personalmente tengo muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos de esa serie. La conocí muy bien. En lo personal conocí al que fue luego mi preparador físico durante seis años. Así que tengo muy buenos recuerdos, solo que se perdieron. ¿Quién fue el preparador? Fernando Cabo. ¿Argentino? Sí, argentino que hoy es el preparador físico de Cañas también, de hace ocho años. Ahora, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó cuando salen del club alemán? Que fue una situación muy difícil porque como tú dices fueron seis mil, siete mil personas. ¿Cómo vivieron la noche? Bien, bien. Yo, o sea, digo, fue una serie muy 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 peleada. Estuvimos muy cerca del 2 a 1 el día sábado con el dobles, creo que fue clave el dobles. Y bueno, nosotros veníamos sin Frana, que Frana estaba a 30 del mundo y en altura jugaba muy bien. Conocía muy bien tanto a Leo como a Alex y a Luis. Y bueno, dolió mucho el no tenerlo en el equipo, pero Italy trató de hacer todo lo que pudo, dio todo. Pero simplemente esa serie, Alex Hernando estuvo superlativo, jugó un nivel de tenis que yo nunca se lo vi. Y bueno, la serie en gran parte se debe a él. Bueno, cambió el panorama. Dos ediciones. Ahora es Tencel por primera vez el patrocinador que agarra este torneo. ¡Gracias!